¡Buenas a todos jóvenes! ¿Cómo estamos? Ya estamos de regreso con un video de Free Fire Max. ¡Max jóvenes! La verdad lo iba a subir mañana, pero me lo estuvieron comentando tanto que dije, lo voy a hacer por mis suscriptores fieles que lo comentaron bastante. Inquisidor, cuando salga el Free Fire Max, haz un gameplay, porfa. Inquisidor, mañana sale Free Fire Max, lo subes por favor. Dale la bienvenida al Free Fire Max, ya es hora de que Free Fire normal se tome un descanso. Hoy es mi cumpleaños, ¿me puedes felicitar por favor? ¡Felicidades, animaciones y aprende! Bueno, esto ya no tiene nada que ver con Free Fire. ¡Vámonos recio ya con el video! Bueno jóvenes, vamos a comenzar y lo voy a jugar en modo escuadra, en clasificatoria modo escuadra, porque siempre me comentan que si lo juego en solo no se laguea y que no se que, y pues esta es una prueba también para el Poco X3 Pro, que pues es prácticamente lo que más quieren que haga esta prueba. Así que le vamos a dar con los gráficos a tope, más una grabación Full HD Plus a 60 FPS con una tasa de calidad a 16 Megaperts, que si bien eso ya es una cosa extrema, pues correr también el juego y al mismo tiempo que se graba más el sonido interno, pues sí que va a estar muy difícil y va a ser una prueba bastante interesante. Así que pues antes de empezar con el gameplay principal, les voy a mostrar cómo se ve el Free Fire normal un poco, ¿no? Cómo se luciría. Bueno, pues este es un gameplay grabado contra un suscriptor mío, el buen Raptor, ese men, que viene de La Scala y Venezuela, y pues como se podrá dar cuenta, los gráficos y todo, todo está normal, creo que aparecen bastante bien los detalles, más que nada de la M1887, porque en el Free Fire Max cambia su recarga y se ve bastante chingón. Y pues bien, aquí les dejo un poquito del resumen, perdí contra él, la verdad, perdí, está bien crack el vato, la que se merece un Oscar por matar a un dios. Nah, mentira jóvenes, creo que ya todos me ganan, puta vida. Pero bueno, ahora sí nos vamos directamente al lobby del Free Fire Max. Bueno, aquí la verdad es que los FPS me sorprendió bastante, porque teniendo mi procesador flagship, que nunca me ha dado problemas, pues sí que bajó esta vez unos 4 o 3 FPS, no es para nada grave ni que se tenga que mencionar quizá, pero pues se bajaron un poquito. Una vez en el gameplay aparecieron los 60 FPS ultra estables, o sea, de esos que si se baja, se baja a 59 y pues, ¿quién distingue un FPS? Pues nadie, ¿verdad? Pero bueno, aquí se ve bastante, pero que bastante bien todo, y pues está súper chingón, la verdad es que se ve súper chingón y se siente, uff, uff hermanos, uff, les dejo esto, pero chingón. Nada más admírense, estas kills insanas, estos todos rojos, ¡vámonos recio! ¡Jóvenes, soy tan insano, Dios mío! Vale, ya dejo de estar ahí de gracioso y vamos a narrar esta partida como yo siempre lo hago. Y pues bien, como se pueden dar cuenta, más antes de esto nos encontramos a unas personas que estaban por la casita donde está la tienda, aquí está, de aquí se ve, ahí está la tienda, ahí está. Y pues ahí nos dimos el primer encuentro y salimos victoriosos, después en este desnivel nos encontramos otra escuadra, quizá hicimos mucho ruido y pues nos localizaron rápidamente y no nos quedó más remedio que repartir plomazos, ya saben que yo donde pongo mis ojitos pongo la bala. Lástima que siempre observo los chalecos de mis oponentes. Pero bueno, jóvenes, aquí nos empezamos a reventar a diestra y siniestra balazo tras balazo y yo hago mis técnicas más pros y pues me gusta mucho cómo recarga la M1887 aquí y pues aquí me acabo de dar cuenta de algo que yo solamente tenía tres balas de mi M1887 y aún así me los reventé, cabrón. Y pues nada, aquí salimos victoriosos de igual manera contra esta escuadra, pudimos reventar creo que a todos, la verdad no sé, creo que uno sí se escapó. No, no, ya me acordé que sí se lo mató ella, pero pues desgraciadamente perdimos a dos camaradas, al 2 y al 3, que es el... no sé cómo se den sus nombres, ya no se pongan nombres raros. Chicos, no hay nada en drogas, en un valiente y arriesgado intento de revivir a mis compas pues me salí de la zona y me fui hasta donde estaba la máquina dispensadora y le dije, no, pues deme aquí a estos dos men que se murieron y los pude revivir como un héroe y me salí corriendo. Yo veía como desventaja que cuando empezamos a jugar me dejé a Kaylee Renacida para ver una cosa que vi en un vídeo de TikTok y pues me dejé puesta a la Kaylee y no traigo todas las habilidades que yo ocupo para jugar a las clasificatorias, pero en este caso sí me sirvió porque esta pequeña velocidad de más está bastante buena para correr de la zona ya que cuando corres de zona normalmente son distancias bastante largas y como Kaylee aumenta a no me acuerdo cuánto por ciento pero pues ya hablando de largas distancias sí que sirve bastante quizá no te sirve si te vas a echar un arrancón de una casa a otra pues no te va a servir para nada pero si vas a correr un montón como digamos de Vimas Axtri a Catulistigua pues ahí sí te sirve bastante para llegar más antes que todo tu equipo y pues bueno, me pude salir rápidamente de la zona mala y ya había revivido mis compitas y ahora sí quedábamos 4 contra otros 10 porque éramos 14 y 10 y 10 y 14 menos 4 son 10 y pues qué matemático que soy así que pues bien, yo entro a lutear a los graneritos y a todo lo que me encuentro sabiendo que todo mi equipo está vivo y pues ahí me mido los FPS para ver que todo esté correctamente en orden y afortunadamente sí todo estaba en orden, 60 FPS el teléfono ya estaba muy caliente, sinceramente sí se calentó bastante pero no tuvo ningún tipo de problema a la hora de estar corriendo el juego no bajó los FPS, no dio ningún tironcito ni nada por el estilo así que yo estaba muy contento algo que me di cuenta también de este Free Fire Bugs es que en la mochela cuando sacas tu inventario las armas ya salen con skin y eso está bastante guay pero bueno, yo sigo con mi narración chida quedaban ya solo 13 personas, 9 aparte de nosotros y la cosa pintaba bastante bien se veía que esta la íbamos a ganar y pues efectivamente la ganamos ¡Ay! ¡Ya los despoilé! ¡Chingues madre! Las cosas se pondrían más difíciles cuando la zona se estaba cerrando porque pues ya se está cerrando y todos hay que nos tenemos que encontrar afortunadamente para mí vi un men que estaba ahí contando hormigas y pues me lo rematé y sí me dieron la kill ¿Quién sabe quién se lo tiró? Ah no, ya me acordé quién se lo tiró se lo tiró un pinche campero que estaba abajo en una garita y pues bueno, aquí yo llego y les digo hay gente arriba de la casita esta azul con rojo no, casa en forma de L y pues yo los empiezo a bombardear ahí pero no logro atinar ninguna de mis granadas cuando de repente empiezan a disparar atrás de mí pero como mi equipo estaba bien macizo también pudieron ayudarme bastante ahí casi piso una mina de hecho la pisé pero no me tronó no me explotó las patas porque me aventé rápidamente y pues bueno aquí me loteó este men le quitó sus cositas y la persecución continuaba bastante duro porque ya era la zona bastante pequeña y lógicamente había disparos por todos lados así que pues aquí me confundo con mi compita y le aviento la granada a él pobrecito pero pues yo sigo repartiendo granadas a donde yo sé que ni hay gente pero yo aún así he hecho granadas porque soy rochero aquí en un volteón que me doy pues sigo luteando rápidamente y me doy cuenta de que había uno en la garita efectivamente lo que yo había pensado y pues le intento despicar su cabeza ahí le intento pegar pero me intentan espaldear ahí llegó la otra escuadra y yo pensé que era uno nada más les digo jóvenes aquí hay uno, aquí hay uno y el otro men se nos intenta ayudar pero lo matan hijo de su madre así que pues bien quedamos nosotros tres contra los demás no sé cómo al final quedamos cuatro creo que mi novia revivió al que se murió pero bueno aquí nos despicamos a uno me despico a uno ya saben que doy todo rojo no es cierto ya me callo con mis todos rojos pero si me lo tiro y lo remato y pues kill es kill no me lo remato chingón así que pues ya le doy piso quedamos todo bien, todo correcto y yo sigo ahí dando vueltas y viendo al de la garita porque digo no el de la garita nos va a despicar si nos atontamos si nos despistamos un momento el men que está abajo en la garita puede aprovecharse de eso y matarnos rápidamente así que pues no nos queda de otra vamos a tener que rushear y matar a todo lo que se mueva y pues pues nada es lo único que nos queda y así que comenzamos a hacer movimientos bastante insanos todos que bueno que mi escuadra está bastante cargada en esta parte pues si me empiezo a disparar al de la garita porque si nos yo seguía con ese ideal de que si lo dejábamos vivo nos iba a matar después así que digo pues vale quedamos 5 y hay uno en la garita y como chingo con el de la garita lo voy a despicar chingue su madre así que le apunto ahí y como yo yo empiezo a calcular no digo a ver el chanfle que hace la bala la distancia sale a ver 2, 3 años surrucuto le empiezo a rellenar de plomo y madre le pego unos balazos en la cabeza y lo dejo ahí noqueado inconsciente y una de mis balas perforó su frente y pues lo maté el último quedaba arriba y era dúo del que estaba en la garita porque solamente se cayó no murió y pues ya ni modo así que vámonos recio para arriba a ver al último que queda y aquí me lo topo de frente cuando sucede esto disculpen mi emote de bulla no es tóxico pero pues es que ahí quedó cuando lo puse en mi colección y pues nada jóvenes hasta aquí dejamos el video de hoy estuvo bastante intenso y sacamos bulla que bueno y sacamos bulla pero hasta aquí la voy a dejar el día de hoy coméntame en los comentarios si quieres más videos un poco parecidos a este y ese tipo de cosas nada mentira suscríbete y da like y ve todos los fichos videos que suba esto fue todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente video de inquisidor oficial y vámonos recio chau 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 Gracias por ver el video.